Quiero darle la grasa, muchachos. Quiero darle la grasa por estos 45 días. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. El chino igual. Lo vio un ratito nomás. Todo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto. Por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estábamos un pasito a conseguirlo. Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bajó siempre a Argentina. Lo último. Con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa.